En un momento agitado por la firma de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, estamos con Javier Echaide, es abogado, investigador, docente universitario, y es miembro de ATAC, una organización mundial, internacional, que entre otras cosas proyecta una no mundialización del liberalismo y alternativas sociales, ecológicas y democráticas para este mundo, y también es miembro de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, Tratado de Libre Comercio. Javier, ¿qué es un Tratado de Libre Comercio? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo, en materia económica, específicamente comercial, que lo que intenta hacer es que se liberalice, se garantice en la libre circulación, básicamente tres cosas, de bienes, mercancías, cosas, servicios y capitales. O sea, esa es la premisa básica de cualquier TLC, de cualquier Tratado de Libre Comercio. Genera, digamos, una zona en donde todo lo que sean mercaderías, todo lo que sean servicios y todo lo que sea capitales, circula libremente con la menor traba posible, y esto significa generalmente trabas arancelarias, impuestos en aduana, o obstáculos, como se le dice en la jerga técnica, obstáculos técnicos al comercio. O sea, papel en aduana y ese tipo de cuestiones. O sea, está centrado básicamente en lo que son las matrices agroexportadoras y lo que hoy en día se habla mucho, que son las cadenas globales de valor. O sea, que una empresa ya, o sea, las empresas más grandes a nivel mundial ya no fabrican algo en Argentina. O sea, lo fabrican un poquito en Argentina, un poquito en Uruguay, un poquito en Indonesia, un poquito en, qué sé yo, no sé, en el Congo, y lo terminan vendiendo en Estados Unidos. Entonces, o sea, esa transnacionalización hace que la empresa utilice una cadena de producción que antes se hacía dentro de una misma fábrica, ahora la haga a nivel mundial. Y aprovechando, o sea, ese es el contexto de la globalización, la mundialización, aprovechando las desventajas, los desfasajes entre, por ejemplo, el valor de la mano de obra, los salarios que hay en China, o la flexibilidad para políticas, qué sé yo, no sé, o sea, que tengan que ver con medio ambiente o con seguridad sanitaria en otros países. Entonces, en cuanto menos costos se pueda pagar en eso, la empresa que tiene la espalda económica como para plantarse en todos esos países se aprovecha de esos desfasajes como para hacer un producto más barato y ahí competir mundialmente. Ahora, un tratado de libre comercio es eso que nos trajiste, el bibliográfico grandote que tenemos adelante. Pero lo que se firmó no es eso. No sé. O sea, el bibliográfico, digamos, ese espiralado es lo que era el borrador del TPP. El TPP es el tratado transpacífico, es un tratado de libre comercio entre los países de la cuenca del Pacífico del continente americano y algunos países de la cuenca de Asia, que da también al Pacífico, sin China. O sea, era un acuerdo que Estados Unidos venía impulsando mucho, en la administración de Obama sobre todo, pero que con la administración de Trump, Estados Unidos decide no firmar ese bibliográfico, digamos, ese bodoque que tenemos de papel. Ese es un tratado de libre comercio, es un ejemplo. Ok. Y todas las pestañitas de colores son agregadas sobre los distintos sectores, puntualizaciones sobre estos planteos que hacía. Cada banderita es un capítulo distinto de cada tema que trata un tratado de libre comercio. O sea, como para que puedan ver lo complejo que es una negociación de un tratado de libre comercio y la cantidad de áreas que puede llegar a regular en materia de producción, de distribución, lo que puede regular un TLC. ¿Cuánto tiempo llevó más o menos la discusión de ese bodoque? Y, no sé, depende del tratado, depende de los actores, pero años, años largos. Lo que se difundió del acuerdo Unión Europea-Mercosur es eso, azul. Lo que tenés azulito, sí. Seis hojas. Son seis páginas que lo publicó la Cancillería Argentina, que fue cuando fue el anuncio. O sea, y es un resumen, son titulares de los posibles o supuestos beneficios que traería el Trato de Libre Comercio. O sea, que eso claramente no es lo que se firmó. O sea, eso es un anuncio sobre los posibles resultados del telecentro de Mercosur y la Unión Europea. Ahora, sin embargo, pese a todo el desconocimiento que hay sobre lo que efectivamente se firmó, ya se permiten algunas especulaciones, como por ejemplo que Grobocopatel salga a decir que van a desaparecer sectores. ¿A qué obedecen estas especulaciones? ¿Qué sí se sabe? Mirá, a ver, hay una cuestión que tienen los tratados de libre comercio en general. O sea, el ALCA lo tuvo en su momento, el TPP lo tuvo y lo tiene, los tratados de libre comercio bilaterales, el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur. O sea, todos lo tienen. Y generalmente lo que ocurre es que se negocian en un secretismo total. O sea, las negociaciones no salen a la luz pública, no hay ningún tipo de accountability, como se dice, de escrutinio público con la sociedad civil o con sectores productivos que pueden estar beneficiados o, sobre todo, afectados por este tipo de tratados. Entonces, se negocia internamente y se negocian con un secreto absoluto. Cuando salen a la luz, y generalmente salen a la luz por filtraciones, ocurrió algo así con el ALCA y terminaron publicando los borradores, los últimos borradores creo que fue en el 2003, pero fue por una presión fuertísima por parte de la sociedad civil. Lo que ha pasado, digamos, entre la Unión Europea y el Mercosur, hay unas filtraciones de unos borradores del 2017, pero en la medida que eso sale a la luz y empieza a ser estudiado, empiezan a saltar algunas preocupaciones. ¿Por qué? Porque no todos los sectores de la economía de ningún país van a estar igualmente beneficiados. O sea, no son acuerdos que traen beneficios para toda la población, como se anuncia. Puede traer beneficios para actores y sectores concretos, pero también puede traer amenazas y perjuicios para otros. Entonces, en ese balance que hay que hacer, se da la conveniencia o no, la decisión de que sea conveniente o no, la firma de este tipo de acuerdos. Este acuerdo se proyectó hace unos 20 años y en estos 20 años nunca había logrado avanzar por distintos sectores que venían planteando cuestiones. ¿Cuáles fueron esos impedimentos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora sale? Yo creo que esto, digamos, es una opinión. Yo creo que más que nada es por una cuestión de coyuntura. O sea, desde el año pasado la administración de Mauricio Macri necesita colgarse una medalla en materia política exterior. El año pasado, en el marco del G20 que se había hecho en Buenos Aires, o sea, eso fue hace seis meses, estaba toda la presión, incluyendo en la prensa, como que este acuerdo salía, que era inminente. O sea, eso que decías vos se viene repitiendo ya desde hace varios años, sobre todo con la administración de Macri. Sale ahora, digamos. O sea, lo mismo y un poquito más. O sea, están confirmando de que se firmó. O sea, faltan otras etapas y otras instancias. Pero, o sea, esto no había pasado el año pasado, en diciembre del año pasado. Pasa ahora. ¿Por qué? Y en el caso de Argentina, yo creo que reúne distintas circunstancias, pero en el caso de Argentina estamos en un año electoral. Ahí hay una cuestión que el actual gobierno necesita mostrar una política de gestión en política exterior exitosa. Y esto, yo creo que sin duda puede llegar a ser un poroto, digamos, un punto a favor para anotar. Pero también del otro lado, bueno, la figura de Bolsonaro también está en caída a partir de que asumió la administración en Brasil. Pero del otro lado del océano también están cambiando algunos actores internos adentro de la Unión Europea. O sea, finalizan algunos mandatos, cambian los comisionados. Entonces, todo el mundo como que quiere, en el balance final, anotarse de que hay un resultado positivo, de que después de 20 años, lo que se viene anunciando, lo que sale en los diarios, después de 20 años, larga lucha, complejas negociaciones, que puede ser muy cierto, lo es. Entonces, finalmente tenemos algo bueno, algo concreto, algo para mostrar. ¿Pero es una medalla, un poroto, es algo bueno? Depende para quién. ¿Tu mirada? Para mí hay perjuicios muy fuertes, sobre todo en lo que tiene que ver lo que es el sector industrial, que por lo menos en Argentina es siempre el que tiene los mayores peros, digamos, los mayores cuidados para analizar este tipo de cosas. ¿Por qué? Y por el nivel de competencia que tiene frente a las industrias de Europa o de Estados Unidos. O sea, hoy salió en los diarios que ahora Argentina quiere negociar un TLC con Estados Unidos. O sea, son países desarrollados que históricamente han generado productos industriales en muchísima mayor cantidad. O sea, es como si querés firmar... Argentina quiere firmar TLC con todo el mundo. O sea, firmemos un TLC con China. ¿Qué industria nacional puede llegar a competir en el mercado chino saliendo de la Argentina? O sea, es muy difícil. Entonces, lo que hacen este tipo de tratados es consolidar una brecha interna adentro de los países, pero también a nivel internacional de cuál es la división internacional del trabajo. ¿Qué nos toca a nosotros? Ser países agroexportadores. Entonces, ¿cuáles son los sectores que van a verse beneficiados? Los que ya están sacando una tajada de todo esto. ¿Qué son los sectores? La matriz agroexportadora. O sea, algunos agroexportadores van a ver convenientemente este tipo de acuerdos. ¿Por qué? Porque se les abre un mercado en Europa para poder vender sus productos. Yo igualmente sería un poco más delicado, digamos, en ese tipo de análisis. ¿Por qué? La Unión Europea tiene una política interna a nivel comunitario muy fuerte en cuanto a lo que es el principio precautorio, las cuestiones ambientales. O sea, acá nosotros fumigamos y fertilizamos lo que sea. En Europa eso no pasa. Y los consumidores europeos y las autoridades de las instituciones europeas se reservan mucho, se cuidan mucho para ver qué tipo de alimentos le vendés a los europeos. Entonces, en ningún lado, por lo pronto, de lo poco que ha salido, publicado, porque esto también tiene que ver con la falta de información, se habla mucho de transparencia, pero no vemos la transparencia en el texto concreto. Yo no he visto nada en que la Unión Europea relegue y deje de lado su política interna respecto de recibir a cantidades industriales todos los productos fumigados y fertilizados de la zona del Mercosur. Entonces, se abre un mercado en la Unión Europea, sí, para la venta de alimentos, soja, o sea, biocombustibles, también hay alguna cosa que figura por ahí. Pero, bueno, pero hay que ver efectivamente después qué es lo que termina entrando, o sea, qué es lo que terminan aceptando, o sea, no todo es así tanto blanco o negro. Entonces, hay sectores que ganan y hay sectores que pierden. El tema es que, en lo particular, o sea, yo no trabajo en la industria agroexportadora, si vos tampoco, o sea, la mayoría de la población no trabaja de eso. La mayoría de la población trabaja en sectores que tienen generalmente más enfocado lo que es el consumo interno. Bueno, esos son los sectores que no precisamente van a poder verse aventajados con este acuerdo. Y que no generan mayor cantidad de trabajo tampoco, ¿no? Y no se ve, no se ven los hechos. O sea, por ejemplo, uno de los ejemplos que se quiere mostrar, digamos, como que los TLC son beneficiosos, es el ejemplo de Chile. En el caso de Chile, no todas las cuentas han dado a favor con la firma de los TLC, con Estados Unidos o con la Unión Europea. Y lo que ha hecho ha causado, digamos, una profundización de los resultados que ya se venían dando. Entonces, Chile no produce, no tiene una matriz diversificada en la producción. O sea, se dedica a exportar materia prima, básicamente, en distintos sectores. Esa exportación se puede ver beneficiada. Ahora, para poder sobrevivir, Chile importa todo. ¿Qué tipo de aranceles tiene Chile? Bajísimos, casi inexistentes. Entonces, los TLC, y ellos hace rato que lo vienen utilizando. O sea, el primero que estuvo de acuerdo con ese tipo de políticas fue Pinochet. O sea, ese tipo de políticas, en el lado del Atlántico, no pasó. O sea, la primera apertura librecambista que nosotros tuvimos, la tuvimos con Martínez de Hoz. La segunda fue en los 90, durante el menemismo. Cavallo era un perfecto, digamos, creedor, digamos, un believer, digamos, de todo esto. Y ahora lo estamos viendo, digamos, como un nuevo capítulo de los TLC recargados. Que coinciden, además, con las épocas de mayor desigualdad, de mayor pérdida de conquistas laborales para la gran parte de la población. Sí, o sea, a ver, yo creo que el problema básico de América Latina, y de nuestro país en particular, es la desigualdad. O sea, América Latina es la región, digamos, en el mundo más desigual que hay. Somos la región más desigual del mundo que existe. Se produce mucha riqueza, pero esa riqueza no va a parar a la boca de todo el mundo, y a las manos de todos. Entonces, este tipo de acuerdos lo que hace es profundizar esa brecha de desigualdades. O sea, no es que todo el mundo pierde. Hay algunos que ganan, que son los sectores que están interesados en que este tipo de acuerdos se firmen. Pero no todo el mundo gana con esto. Entonces, el análisis entre ese balance, entre ganadores y perdedores, es lo que hay que hacer con fuente fidedigna de información. Ahí es donde se ve la transparencia como para poder democráticamente discutir este tipo de temas y poder hacer un balance de si es conveniente o no la firma de este tipo de acuerdos. Entonces, ahí vos ves una escala de grises, pero se tiene que tomar una decisión, porque sigue siendo un Estado, un país. Entonces, el Estado debería velar por el bienestar general, o sea, por los beneficios para toda la población, y sopesar cuáles son los intereses para toda la población respecto a los intereses particulares de sectores involucrados, que son los interesados en estos acuerdos. Bueno, ¿qué ocurre si efectivamente el Congreso decide velar por los intereses nacionales y no aprueba este tratado? Bueno, acá es lo que hablamos respecto de las distintas etapas. Hasta ahora lo que tendrías es la firma de este acuerdo. Ya dejó de ser borrador y pasó a ser un texto concreto, que es el que estamos demandando de que se publique, para que se pueda analizar. Ahora, eso después tiene que pasar a la discusión y la aprobación por parte del Parlamento Europeo, y después las discusiones en los parlamentos de cada uno de los países del MERCOSUR, o sea, de Argentina, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay. Venezuela en esto está suspendida, así que no pasaría, y Bolivia no está plenamente insertada todavía en el MERCOSUR, no es miembro pleno, entonces tampoco pasaría por ese parlamento. Pasaría por los cuatro miembros originales. Ahí lo que tiene que haber, en el caso argentino, porque esto es la Constitución Nacional nuestra, una aprobación por parte del Parlamento, del Poder Legislativo, diputados y senadores. Con ese visto bueno de las dos cámaras, el Ejecutivo tiene la autoridad, la autorización, como para poder ratificar el tratado. A partir de ahí, de esa ratificación, Argentina se obliga. Todavía no está obligada Argentina. Hay una firma, que es un compromiso, pero sería más que nada como un precompromiso. Esto después tiene que pasar por los mecanismos internos de control, el famoso, digamos, pesos y contrapesos de la Constitución, y después el Poder Ejecutivo ratifica para obligar a la República Argentina. Esperando que todo el mundo haga lo mismo, ahí entra en vigencia el acuerdo. ¿Y si el Poder Legislativo no ratifica? Argentina no se obliga. O sea, ahí no habría una autorización. O sea, el que obliga es el presidente de la nación, pero internamente en nuestro país no habría una autorización para que el Ejecutivo ratifique. Entonces, si el Ejecutivo ratifica, cosa que nunca pasó en la historia, siempre, hasta ahora hemos hecho los deberes, más allá de todos los gobiernos, en esto siempre ha sido algo... Sí, hemos cumplido. Siempre hubo una autorización, digamos, un visto bueno por el Congreso antes de firmar un tratado internacional, los que han pasado por el Congreso. Si no hay esa autorización y el presidente eventualmente lo ratifica igual, ahí yo creo que hay una violación de la Constitución Nacional. Artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Desde el discurso hegemónico, ¿se venden los tratados de libre comercio como la mejor de las opciones para las economías del mundo? Como el lugar inexorable al que conduce todo. Vos pertenecés a organizaciones que plantean otra cosa. ¿Qué otro mundo es posible? Bueno, a ver. Una de las cosas que se ha visto con la globalización desde los 90 es esto que te decía de profundizar las brechas sociales. O sea, la globalización ha reconfigurado un montón de realidades, de relaciones entre las personas. O sea, hoy vos me haces esta pregunta y después la podemos repostear y va a terminar viéndose en Noruega. O sea, ese tipo de situaciones son muy novedosas. Pero también lo que produjo la globalización y lo que produce, sobre todo en las bases neoliberales en las que está sentada, es una mayor desigualdad entre las personas. Entonces, no todo el mundo sobrevive bien de esta globalización y no son la mayoría del planeta. Ese es uno de los principales problemas que estamos teniendo en este siglo XXI. O sea, la profunda desigualdad que tenemos en nuestras sociedades. Yo antes de venir para acá, almorcé y una parte de ese almuerzo se lo di a una persona que estaba en la calle con una nena. Te lo digo así. O sea, esa persona no está viendo los beneficios de la globalización claramente, pero no deja de ser argentino y no deja de ser un habitante de esta tierra. O sea, todos entramos dentro de este planeta. Entonces, para producir más alimentos para vender a Europa, ¿qué tipo de alimentos estamos produciendo nosotros? O sea, ¿de buena calidad? ¿Por qué estamos discutiendo el fumigar o no a 10 metros de las escuelas donde nuestros chicos están tomando educación? ¿Qué tipo de educación estamos teniendo? ¿Para quién? O sea, ¿queremos solamente obreros baratos para las fábricas de las transnacionales? O sea, hay un montón de cosas que discutir en el marco de este siglo XXI globalizado. No todo el mundo ve y siente las loas de la globalización que le prometieron. Entonces, nosotros, o sea, desde ATAC, desde la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, junto con muchísimas otras organizaciones, tratamos de imaginar, ¿sí? De pensar, no solamente estrategias para manifestar, o sea, un poco las voces de estas personas que quedan relegadas de este proyecto de las grandes empresas, sino además tratar de ver cuáles pueden ser planes alternativos. O sea, ¿para qué queremos generar comida? ¿Para fabricar biodiesel para las máquinas? ¿O para darle de comer a la gente? O sea, bueno, ahí hay una discusión sobre lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Ese es un pequeño ejemplito de lo que puede llegar a haber en materia de la discusión de alternativas alrededor de este tipo de planes. Javier, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.